Buenas tardes amigos de Venezolana de Televisión, información de último minuto, porque a esta hora el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ofrece su acostumbrada rueda de prensa. De inmediato escuchemos. Así es, estudios, agradecemos este contacto informativo que lo establecemos desde el Estado Carabó, específicamente desde la nueva sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, que se inauguró el día de hoy y está ubicada en el sector Los Colorados del municipio de Valencia. Y el día de hoy, como todos los lunes, la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela realiza su rueda de prensa, pero en esta oportunidad se trasladaron al Estado Carabó para llevar a cabo este encuentro. Para conocer más detalles vamos a darle la palabra al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Buenas tardes, buenas tardes. Saludamos acá, nos encontramos en el Estado Carabó, donde nació la patria, y vinimos hoy a atender una invitación del hermano gobernador Rafael, la cabo evangelista, de venir acá al Estado Carabó, acá a Valencia, a inaugurar, a entregar al partido esta hermosísima casa a la disposición de la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias, hermano, la Cava, gracias a la Dirección Nacional que está aquí presente. Quiero agradecer al equipo político estadal del Estado Carabó, que está acá presente también, al Consejo Político del Estado Carabó, presente. Decía temprano que ese Consejo Político está lleno de historia, de historia, porque las primeras asambleas del MBR 200 vienen de por aquí. De aquí de Carabó salió el 4 de febrero el Comandante Chávez, porque él estaba en Maracay y se vino al campo de Carabó para confundir con ese movimiento, y de aquí del Estado Carabó salió. Una casa que tiene, pues, a disposición de la militancia del partido y de cualquier ciudadano, de cualquier persona, a servicio médico, odontológico, abierto, pero además es una sala de reuniones, está abierto un espacio de interacción, tiene una biblioteca para círculos de lectura. La juventud tiene aquí su espacio también. Es un partido que, como dijo el Comandante Chávez, en cada rincón de Venezuela el partido debe tener su casa, que es la casa de los militantes y de las militantes, y la instrucción que nos ha dado el compañero presidente Nicolás Maduro en ese sentido. Bueno, hemos estado aquí inaugurando la sede, esta es la última semana de septiembre. El día lunes, Dios mediante, comienzan las clases en todo el territorio nacional. Nuestros niños, nuestras niñas van a inicio de clases. Ya además, ese 30 de septiembre y el siguiente, primero de octubre, septiembre, ¿tiene cuántos días? ¿31? 30. El día siguiente arranca la Navidad. ¿A quién le amarga un dulce? A nadie, ¿verdad? Así que como este chocolate que nos dejó aquí el hermano. ¿Este chocolate es de dónde? De Canuabo. De Canuabo. Dicen que este es uno de los mejores chocolates del mundo. De los mejores del mundo. De Canuabo. Está muy bueno. Aquí en el amarga un dulce comenzamos la Navidad el primero de octubre en todo el territorio nacional. Estuvimos revisando, estuvimos revisando la agenda, los temas pendientes. La semana pasada nos hicimos reunión, teníamos algunas actividades que no pudimos cumplir. Es habitual que el partido haga sus reuniones. Debe hacerlas semanalmente, para la evaluación, para las instrucciones, para la agenda, para la revisión, para las tareas. Para las tareas, además que nos permite reencontrarnos a nosotros acá. Por ejemplo, de verdad yo me siento feliz de encontrarme aquí con los hermanos y hermanas que acompañaron al comandante Chávez allá. En la fundación del MBR 200. Están aquí presentes algunos de ellos. Para nosotros, para mí en lo personal, verlos a ellos es ver a Chávez. Es la misma esperanza, es la misma... El mismo objetivo de siempre. Así como nosotros escuchamos al comandante Chávez con un mismo discurso, desde que salió aquel 4 de febrero del año 92, así son estos compañeros y estas compañeras que hoy están presentes acá. Muchas gracias por venir a la juventud del partido, que son el necesario relevo en algún momento. Nadie sabe cuándo, pero están preparándose para la batalla. Preparándose para la batalla. Y bueno, estuvimos revisando el 28 de este mes, se cumplen dos meses de la gran victoria popular de las elecciones presidenciales, donde el hermano presidente Nicolás Maduro salió electo. Salió electo, salió electo y eso nos llena de, bueno, de mucha alegría. Nuestro pueblo ya están asumiendo todas las tareas de diciembre, pero además el país y el mundo están asumiendo la victoria para el 10 de enero, la toma de posesión. 10 de enero del año 2025, el que viene ahorita, pues en caliente casi, pues. Hay que preparar toda una gran jornada de celebraciones. Y esas celebraciones se hacen, ¿dónde? En la calle. En la calle, junto al pueblo siempre. Entonces el 28 vamos a hacer marchas nacionales, marchas estadales en todos los estados de Venezuela. Todos los estados de Venezuela se moviliza el chavismo a celebrar, a celebrar la victoria del 28 de julio. Bueno, nosotros, nosotros sí tenemos razones para celebrar. Y cuando uno tiene razones para celebrar, normalmente, normalmente no siempre son con alegría, sin amargura. La amargura la tienen otros, y sobre todo otras. Vivian con una amargura perenne, permanente, enfermiza. La enfermiza. Es el odio, claro, así mismo es. Así mismo es. Y bueno, seguimos nosotros desplegados con la tarea que nos dio el presidente, cinco generaciones y siete fuerzas, para el Congreso del Bloque Histórico, que es ahora a principios del mes de octubre. Hoy, seguimos, y el partido a nivel nacional, así está, movilización casa a casa del PSUV, visitando a los dirigentes, visitando a la militancia, visitando al pueblo, tocando la puerta y dándonos el abrazo. El abrazo amoroso de militancia de una misma causa. De la causa de la liberación, de la independencia, de la soberanía. De la soberanía. Hoy, por cierto, estábamos viendo a nuestro canciller Iván Gil, llegando allá a Nueva York, a la Asamblea General de la ONU, a representar a nuestro país, allá, el compañero canciller. Ustedes saben que esos son espacios que... obsoletos totalmente. Pero son espacios que no podemos abandonar. La ONU se ha convertido en una cosa inútil. Absolutamente inútil. No toma decisiones. No hace nada. Está preocupada de lo que Estados Unidos decida, y no de lo que afecta al mundo. Increíble, increíble lo que está ocurriendo en Palestina. La masacre, el genocidio de los sionistas, de los asesinos que gobiernan Israel. Israel y la ONU como que no fuera con nadie. Amenazan con llevar su odio a, bueno, a una guerra mundial casi. Casi que una guerra mundial. La ONU está preocupada por lo que ocurre en Venezuela. Fin de mundo, pues. Fin de mundo. Venezuela es un país en calma, en tranquilidad. Aquí sí es verdad que todo está en santa paz, dijera el querido comandante Fernando Soto Rojas. En santa paz, a lo largo y ancho de Venezuela. A lo largo y ancho de Venezuela. El presidente tuvo su programa con Maduro Más. Se hizo el Consejo Económico Capítulo Exportación. Se hizo un encuentro con la Gran Misión Viva Venezuela. El tema de los valores culturales. Tuvo una reunión con el coordinador residente y militario de la ONU en Venezuela. Y una conversación vía telefónica con el secretario general de la ONU. Y ustedes saben que ahí nuestro presidente tiene una gran experiencia. Una gran experiencia que la hace además valer. Y por último, Venezuela pues clasificó y ya está en octavo de final del Mundial de Fútbol Sala en Uzbekistán. Octavo de final mundial. Entre los 16 mejores países del mundo. Y el equipo de padres de Francisco Torrealba, ¿qué fue lo que quedó? Campeón Panamericano en México. Campeón Panamericano en México. Sus 18. Cumplí. Cumplí. Bueno, queridos hermanos y hermanas. Esto es una hermosura de casa, señor Rafael Cabo. Muchas gracias. El Partido Socialista Unido de Venezuela se lo agradece a usted y al equipo político de acá. Por el esfuerzo, el esfuerzo que se ha hecho. Y además, seguir avanzando. En que el Partido Socialista Unido de Venezuela sea la vanguardia. La vanguardia de la revolución bolivariana, pero también de nuestro pueblo. De nuestro pueblo. Esta casa es del pueblo, sí, así mismo es. Y de aquí hacemos un llamado, un llamado a la perfecta unidad de las fuerzas revolucionarias. Aquí les recomiendo las fotos que están pegadas en las paredes. Están puestas en las paredes. Señora foto, ¿oyó? Tremenda foto. Porque es parte de la historia también, ¿eh? El que venga para acá puede pasar un buen rato viendo las fotos. Los que no las han visto, aprovechen y las ven. Porque además están bien digitalizadas, bien trabajadas, muy nítidas, muy nítidas. Hay una foto mía que cuando tenía como 14 años más o menos. Tenía pelo, tenía pelo. Y una foto de Torre Alba cuando todavía no jugaba pádel. Si hay alguna pregunta. Saludos, buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Vanessa García por Venezolana de Televisión. Saludos, Capitán. Pues recientemente se ha generado un mar de contradicciones con lo que es el asilo político que solicitó Edmundo González Urrutia y él continúa hablando de coacción. Ante eso, ¿cuál es la postura que mantiene el Partido Socialista Unido de Venezuela? Por otro lado, faltan 15 días para la celebración de lo que es el Gran Congreso de las Cinco Generaciones. Ustedes, pues, ¿cómo han visto los preparativos de las bases? Y, ¿cuáles son los lineamientos que establecerá el partido para continuar haciendo el trabajo? Gracias, Vanessa. No, no tengo la segunda pregunta, perdóname. Que faltan 15 días para el Congreso de las Cinco Generaciones. ¿Cómo han visto ustedes los preparativos de las bases? Y, ¿cuáles van a ser los lineamientos que ustedes van a aplicar para continuar haciendo el trabajo? Gracias, Vanessa. Mira, Edmundo González, que es un vivaracho, engañó a su gente. Engañó a su gente. Él preparó todo para irse desde el 29. Sabía que no iba a ganar y el 29 se metió en la Embajada de los Países Bajos. Ahí se metió y no salió hasta que abrió una puerta y se pasó por otra puertica al lado para la Embajada de España. Ya tenía todo cuadrado. Y los engañó a todos ellos. Y ahora pretende engañar al mundo diciendo que fue coacción, una actividad de presión, de chantaje. Nadie puede creer eso. Nadie puede creer eso porque, ¿cómo es que esto está siendo presionado y chantajeado? Dice, vamos a brindar con sus captores. Feliz. Es más, un día se dijo, no, no, hoy no vamos a hablar más. No, no, vamos a hablar porque yo me quiero ir mañana. Ya me quiero ir de una vez. Él tenía todo planificado. Allá me imagino que al reino de España, como tiene protegido a, por ejemplo, el asesino de Orlando Figuera, lo protege Estados Unidos. Como tiene protegido a delincuentes como Julio Borges, que asesinó un niño español. Un niño español y lo protege el gobierno de España, el reino de España. Y bueno, como la vida da tantas vueltas, yo lo dije en estos días, hace 400 años de España vino lo peor de lo peor para Venezuela. 400 años después le estamos mandando a nosotros lo peor de aquí de Venezuela. La venganza es dulce, dicen por ahí, muy dulce, muy dulce, muy dulce. Yo creo que salieron perdiendo ellos. Porque lo que se llevaron es, ay Dios, ay Dios. Y este señor, si alguien lo presionó, fue la señora María Corina Machado. Si alguien lo presionó, si alguien lo persiguió, y entonces él se va huyendo de esta señora para caer en los brazos de Ledesma, imagínate tú, o de Leopoldo López. No la tiene fácil. No la tiene fácil. Con respecto al Congreso del Bloque Histórico, sí, el Partido Socialista Unido de Venezuela es una de las fuerzas que está allí. Histórica, pues. Histórica. Partido Socialista Unido de Venezuela, vanguardia de la revolución bolivariana y toda la militancia de nuestro partido está trabajando en eso. Además tenemos voceros genuinos en las cinco generaciones. Genuinos, auténticamente genuinos. Yo a veces me río de aquellos que se autodefinen para evadir o para traicionar, que ellos son del chavismo original. Y en el chavismo original, ¿de dónde? ¿De cuándo? ¿Ah? Sí, el chavismo original es este. Este es el chavismo original. El libro azul de Hugo Chávez Frías. Aquí está la esencia de la revolución bolivariana. No, nos estamos preparando y vamos a participar. Hemos estado participando en todas las reuniones. El presidente ha estado supervisando él mismo esa tarea que nos dio. Y nos encontraremos, creo que es el cuatro y cinco, ¿no? Cuatro, cinco y seis. Nos encontraremos allí en esta actividad. Y fíjate que es una forma de revisarnos, de proponer, de hacer propuestas de cara, bueno, al futuro de la patria. No nos estamos quedando nosotros escondidos, no nos estamos nosotros evadiendo ninguna responsabilidad, sino que viendo la situación del mundo, ubicándonos en el contexto, bueno, planificándonos para mediano, corto, mediano y largo plazo. Gracias, Vanessa. La segunda pregunta la realiza Berti Guaricela por NotiTarde. Buenas tardes, gobernador y capitán. Las injerencias del Congreso español en asuntos venezolanos podría perturbar la paz del país. ¿Se está estudiando romper relaciones con España frente a este escenario? Gracias. Mira, gracias, Berti. El problema de España, España tiene muchos problemas, pero creo que el principal problema que tiene España es que ellos se creen superiores. Se creen imperio. Creen que pueden dictarle normas al resto del mundo. Creen que pueden imponer alguna posición a un país. España no es otra cosa que uno más de la cola detrás del imperialismo norteamericano. El gobierno de España y su rey, con su rey al frente. España siempre ha querido, de hecho, una señora que se llama Cayetana, dijo en estos días que nosotros le pertenecíamos. Sí, que ellos tenían que discutir el tema de Venezuela porque nosotros le pertenecíamos. Ellos eran la madre patria de Venezuela. La madre patria de Venezuela, en verdad, es África. Y nos sentimos orgullosos de que sea África, no que España quiera atribuirse, ser la madre patria. Por eso decía, cuando ellos vinieron aquí a lo que llamaron la conquista, no habíamos nacido ninguno de nosotros. Llegaron aquí, a las costas de Venezuela. Y la historiografía de ellos, la pinta, la niña, y la Santa María. Y llegaron a una costa, y entonces la cosa era que se veía en el mar las tres calaveras. Entonces, en la orilla, en la playa, un tipo con una cruz y nuestros indígenas arrodillados. Ya eso es la mentira de las mentiras, porque nuestros indígenas no sabían que era eso. Ustedes le quisieron vender al mundo, como que ya nuestra gente se arrodillaba ante ellos. Y comenzaron a asesinarlos, a masacrarlos, al exterminio. Y convirtieron a los malos, que eran los invasores, en las víctimas. Y los malos eran nuestros indígenas, y los acusaron hasta de practicar el canibalismo a nuestra gente. Lo cierto es que España mandó para acá la escoria que tenía. Por eso nos sentimos hoy satisfechos, que España tiene ya en suelo español y pura joya. De aquí a Venezuela se han llevado pura joya. Nos quedan dos o tres por ahí. Nos quedan dos o tres que están ansiosos por irse para allá, para su madre patria. Venezuela es libre, es soberana, es independiente. Y no aceptamos injerencia ni de España, ni de la Unión Europea, ni de los Estados Unidos, de nadie en los asuntos internos de Venezuela. Porque para ellos, Berti, es que ellos creían, lo que siempre hemos dicho, que cuando nosotros nos sentamos a conversar después estamos deseosos de capitular. No, ellos están listos para entregar. No, van a unas elecciones porque quieren entregar, ganen. Si quieren que les entreguemos, tienen que ganar. Pero si no ganan, no les vamos a entregar. No hay manera ni forma que nosotros sigamos complaciendo a la burguesía de aquí de Venezuela, los apellidos, para que se sienta bien España. No. ¿Cómo que ha dicho? ¿300 años? De calma no bastan. 300 años. España no tiene nada que buscar en América. Que se preocupe para arreglar sus problemas internos. Que muchos tienen. Muchísimos problemas tienen. Tienen un problema, una enfermedad grave. Que se abre paso en España, que es el fascismo. Cada día ocupa más espacio el fascismo. Hace años, los liberó Rusia. Rusia los liberó del fascismo a toda Europa. No sé si si en esta época le vuelva a tocar ahora a Rusia volver a liberar el mundo del fascismo. No sé. Pero debería el reino de España hacer lo que le corresponde para cerrarle el camino al fascismo. El fascismo es casi que una maldición para el mundo a esta altura. Son los racistas. Son los supremacistas. Son los odiadores. Andan así en el mundo, aflorando, ¿ves? Donde se asoman hay que darle con un bate. O el fascismo no se negocia. El fascismo hay que derrotarlo y exterminarlo. Digan lo que nos digan. Pero donde se levante el fascismo se le estará haciendo un daño a la humanidad. Daño terrible a la humanidad. Por eso hay que enfrentarlo. Entonces, injerencia española se vayan a comer un dulce. Aquí en Venezuela no aceptamos injerencia de nadie. La tercera y última pregunta la realiza Suelia Parra por Canal I. Suelia. Buenas tardes, Capitán, Gobernador, demás miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela. Mi pregunta es la siguiente. Este sábado 28 de septiembre se cumplen dos meses de los comicios presidenciales y ya María Corina del Machado ha llamado a realizar una convocatoria. ¿Qué opinión le merece de esta actividad? Muchas gracias. Yo la voy a ayudar con su convocatoria porque entiendo que es interplanetaria. Entonces mandamos mensajes a Marte, a Júpiter para ayudarlos porque ya el problema no es en Venezuela. ¿Por qué no lo hacen en Venezuela? No tienen gente. No tienen gente. Ustedes quieren llamar la atención del mundo porque creen que el mundo nos va a presionar a nosotros. No vieron esa película ellos. Nosotros sí la vimos. Sí la vimos. Han intentado presionarnos aquí a aquel señor que llamaban Juan Guaidó. Que llaman, mejor dicho. Supuestamente tuvo el apoyo de... Algunos dijeron que eran 64 países. Una señora dijo que eran miles de países. Cosa de cálculo, pues. De cálculos. Y mira dónde estamos nosotros y dónde está el delincuente de Juan Guaidó. Disfrutando los millones que se robó y sigue robándose aún. 28 de julio ¿sabe quién va a celebrar? El pueblo de Venezuela. El pueblo chavista. El pueblo revolucionario. Nosotros vamos a salir a las calles en Venezuela y en el mundo. Porque tenemos gente en Venezuela y en el mundo. Ellos lo que tienen es plata. Es una mafia. Es una gran mafia. Ese sector terrorista de la oposición venezolana que dirige María Corina Machado. No sé por qué no van a hacer actos en Venezuela. Deberían hacer una toma de qué sé yo de así sea de anís. Pero no tienen pueblo. Le llaman al tema de las redes a sus influencers a sus que por cierto en verdad son mercenarios todos. Todos. Ahí están con el tema este que iban a recoger dinero. ¿Qué pasó con eso? Ya la plata se perdió. Los influencers cobraban una comisión por lo que consiguieran. ¿Ah? Sí, ya casi se acabó. Se robaron la plata antes de comenzar la fiesta. Se llevaron al centro de mesa antes de que comenzara la fiesta. Esa es la oposición venezolana. De eso está llena de ladrones, de pillos. Entonces el 28 celebramos nosotros en toda Venezuela, todos los capitales del país celebramos con una gran marcha de victoria popular el 28 de julio. Dos meses de esa gran victoria y en el mundo también. En el mundo también. No llegamos al universo, no llegamos a otros planetas por ahora. Pero en cualquier momento comenzamos a poner la bandera del PSUV en Marte y la ponemos en Júpiter, en Saturno, una de las lunas de Saturno ya la tenemos controlada. Bueno, gracias hermano gobernador. Muchísimas gracias. nos sentimos felices por esta casa del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado Carabobo donde nació la revolución bolivariana, donde nació la patria, donde se han dado batallas aquí en el año 97, fue 19 de abril del año 97. Se reunieron aquí y se definió el camino electoral con Hugo Chávez el candidato. Este camino que nos tiene ahora, que nos tiene aquí. Es la historia, pues, es la historia, es la historia de esta revolución. Y sabe el país el profundo respeto y reconocimiento que el comandante Chávez le tiene al Estado Carabobo. Y nuestro hermano presidente Nicolás Maduro exactamente igual. Por eso estamos felices, señor Gobernador, compañero Torrealba, compañeros de la dirección estadal, del equipo político estadal, del Consejo Político, muchas gracias por la invitación. Seguiremos aquí en Carabobo dando unas vueltas por todo el Estado. Está muy bonito el Estado Carabobo. Gracias al gobernador Rafael Lacaba, al hermano presidente Nicolás Maduro. Reciban un gran abrazo. De toda Venezuela, desde aquí desde la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y que lo sepa el mundo, que lo sepa el reino de España, los gringos. ¿Quién? Todos. Otros universos, dijera la señora aquella. Pase lo que pase, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Carabobo! Un abrazo para ustedes. Pues bien, eran palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, desde el Estado Carabobo, donde realizó su encuentro acostumbrado con todos los medios de comunicación de los días lunes. Así que, con esta información vamos a devolver con ustedes el contacto a los estudios de Venezuela en la televisión. Adelante.